Estamos de retorno, 21 horas con 41 minutos. Nosotros queremos agradecerle siempre a usted porque siga junto a la programación de Avia y a la televisión. Vamos con una entrevista que la consideramos muy importante porque el trabajo evidentemente con la sociedad, con sectores que realmente lo necesitan, se vienen proyectos importantes, es algo que nosotros como medios de comunicación también tenemos que difundir, también tenemos que socializar, también tenemos que apoyarlas y precisamente una de las entrevistas que tengo desde Santa Cruz está relacionada a eso. Los detalles nos cuenta nuestro invitado, está con nosotros Rafael Salcedo, el desencargado del proyecto de la pananería en el lugar Madre María. ¿En qué consiste, cómo surge, todos los detalles junto a Rafael? ¿Cómo estás Rafael? Muy buenas noches. Gabriela te saluda desde La Paz. ¿Cómo está Gabriela? Buenas noches. Un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación. Bueno, principalmente el proyecto nos basamos en la ampliación y la remodelación de la panadería del lugar Madre María, ya que en este momento cuenta con una pero necesita bastantes refacciones y es no solamente para el bien de la panadería sino para el bien de las niñas que utilizan esta, dígame. Si nos puedes poner en contexto, por favor, el trabajo, cómo surge, por qué es importante la ampliación y por qué tenemos que conocer con quienes trabajan, cuánto tiempo, para poder entender también la magnitud de lo que ustedes están haciendo y por ello nos llamaba mucho la atención. Para empezar desde este enfoque, por favor, querido Rafael. Ok, ok, ok. Muy bien. El hogar Madre María es un hogar, valga la redundancia, donde viven niñas que han sido abusadas por parte de algún familiar y que dado ese abuso han tenido un hijo. Es un hogar de acogida de unas hermanas, las que están bajo la aldea del padre Alfredo pero se encargan de la educación y más que todo del proceso de aprendizaje de las niñas para que sean buenas madres y no sientan un rechazo tanto hacia su hijo. Ese es el contexto en realidad. Perfecto. En ese contexto, en este hogar que está precisamente con estas jovencitas en el proceso de una agresión sexual, han tenido un pequeño, un bebé y bueno, ya tienen esas ganas de luchar, de seguir, de incorporarse a la sociedad muy normal y tener un desarrollo y se necesita un apoyo. En ese contexto, ustedes empiezan a trabajar con este tipo de proyectos. ¿Tenemos entendido? Exactamente. Nos surge la oportunidad de trabajar en este proyecto mediante la donación de un ingeniero, que lo vamos a mantener en su nombre en Aronio, por respeto a él, que nos dice que tiene ganas de ayudar con un proyecto social. Entonces, ya se iba trabajando bastante tiempo con el hogar Madre María. Entonces, vimos la necesidad de que la panadería necesita una remodelación porque ya hace bastante tiempo, más o menos unos 10 años, que nos comenta la hermana que trabaja ahí, que no se hacía una remodelación y una ampliación de la panadería, que es lo que nosotros nos estamos enfocando. ¿Por qué la panadería? Porque sirve como un centro tanto de aprendizaje para las niñas, para que puedan aplicar varias cosas y para que no solamente estén enfocadas. O sea, si bien es muy importante que cuiden a sus hijos, también tienen que aprender varias cosas, ¿no? Como repostería, cómo hacer panes, una cosita, otra cosita, cosa que en un futuro ellas también puedan valerse por sí mismas. Rafael, son, reiteramos, son madres jovencitas, ¿no? Exactamente. 13, 14 años. Por ahí están, ¿no? Las niñas, exactamente en este momento, el hogar tiene alrededor de 8 niñas de entre 12 y 14 años, que tienen sus hijitos aproximadamente. El más pequeño tiene 3 meses. Hay otro pequeñito también que tiene un año y medio, si no estoy mal. Y por ello nosotros, cuando veíamos esto también publicado, decíamos cuán importante es que puedan ser madres, aprender, insertarse, desarrollarse, porque son niñas, son mamás niñas aún. Lamentablemente les ha costado, han tenido que llevar esta situación a una agresión sexual, a veces por los mismos familiares o por la circunstancia que se haya dado, pero están ahí y están afrontando una situación muy valiente, sin duda alguna. Necesitan evidentemente la atención, el cuidado, que ellas también están aprendiendo a defenderse en la vida, pero consideramos nosotros que necesitamos mostrar, visibilizar este tipo de iniciativas, proyectos y enseñarles con una de las facetas, sea panadería, y que ellas puedan desenvolverse también es importante. Rafael, ¿cómo nosotros, como la gente que nos está viendo, la población que es muy solidaria, sino de alguna, también puede sumarse, puede apoyar, adquirir los productos? No sé, ¿cómo ustedes están viendo también esta ampliación? Ya, en este momento el estudio de la ampliación de la panadería está por concluir. Aproximadamente vamos a concluir a finales de este mes el estudio, para terminar de, para ultimar los detalles, para comenzar la remodelación y la ampliación de la panadería. En lo que sí nos ayudarían bastante es de que en esta época navideña, tanto las hermanas como las niñas preparan algunos queques, algunas roscas, y si a alguno le gustaría comprar, ayudar con el tema de las roscas navideñas, harían un gran favor, tanto al hogar como a las niñas, que es el tema importante. Y no solamente durante esta época del año, si bien es donde más la gente muestra su solidaridad, durante todo el año, perdón, el hogar, va a realizar panes, y van a estar para ser comercializados. Entonces, yo le voy a dejar los teléfonos acá, para que se comunique ya sea conmigo, o directamente con la hermana. También tenemos acá a Cristian, que es el otro encargado del proyecto. Entonces, yo dejo los números, cualquier cosita nos pueden escribir por ahí, y nosotros nos encargamos de ver el tema de los requerimientos que necesitan. Rafael, te decía, si podemos decir los números también ahora. Ok, ya, mi número es 772-21-103. Muy bien, 772-21-103, ahí está para que salga también en pie de pantallas, y de verdad se pueda apoyar y podamos colaborar de esa forma adquiriendo los productos, es en Santa Cruz, ahí está la panadería del hogar Madre María, y qué linda iniciativa que tienen, de verdad, hay que apoyar, lo decimos por un lado, y saber que existe este trabajo con niñas, niñas mamás, que ahora están con este trabajo, enfrentando a la vida, luchando, y todavía estudiando, me imagino, más adelante también, que es lo que se busca, que tengan su vida muy normal. Si bien han tenido una situación muy complicada de la que están saliendo, hoy están afrontando y también están mostrando el trabajo que ellas hacen. Muchísimas gracias, Rafael, ahí está en pie de pantalla los dos números para que se pueda comunicar y pueda adquirir ahora que se vienen las fiestas de fin de año, pues las roscos y durante todo el año el producto que tienen. Muchísimas gracias, Rafael, por esta entrevista y por estos invititos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Rafael Salcedo, encargado del proyecto, nos ha acompañado desde los estudios de Vía de la Televisión, 21 horas con 49 minutos.